Juan, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Y estamos en Villa Gobernador Galvez y esta realidad, como decías vos en el anticipo de 2 a 14, que están padeciendo, están viviendo en diferentes lugares de todo el país. Y aquí, claro, los malabares han quedado helados, las ganas de sacar la sonrisa también, el público también, pero tienen que seguir viviendo. Este es un predio que tenía el Circo Cristal para quedarse un mes aquí en Villa Gobernador Galvez. Sin embargo, ya van 4 meses. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se hace para subsistir? Bueno, muchas alternativas, vender churros, vender tortas fritas, ponerse en los semáforos. Obviamente, aquí estamos en el medio de un barrio, también apelar a que los vecinos vengan a comprar. Parece increíble una historia que no se hubiera ocurrido seguramente aquí en el circo. Pero así están, Carlos. Es la realidad que tienen que afrontar. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Sí, la verdad, como decías, son 4 meses sin poder trabajar, sin poder mostrar nuestro arte. La verdad que se complica, muchas sensaciones. Pero bueno, como bien decías, subsistiendo en este momento con la venta de cosas dulces, de comida, churros, rosquita, pan casero, prepix, empanada, torta asada. Así que, bueno, de esa manera subsistimos día a día, ¿no? Así que se complica un poco. ¿Y qué manera hacen la venta, Carlos? Mirá, de muy temprano las chicas comienzan a preparar la masa, a cocinar todo eso. Y después del almuerzo, tipo 2 de la tarde, ya salen a caminar. Y la verdad que caminan mucho, 3, 4 horas por día y se complica. Porque a su vez todos tenemos niños, así que también es dejar los chicos solos y se complica un poco. Es un circo este. Y ustedes son de diferentes lugares de la Argentina, de Latinoamérica. Sí, hay gente de todo el país, los dueños son chilenos, también está Cristal, que es de Mar del Plata, al igual que mi señora de Mar del Plata, de Pipi, el payaso de Tucumán, de Buenos Aires. Hay de diferentes partes del país, ¿no es cierto? ¿Cómo se imaginan de aquí a futuro? Digo, ¿seguir vendiendo, seguir esperando que se levante esta cuarentena? Mirá, nuestra vida es el circo. Amamos el circo, nacimos en el circo. Como bien dije, en la función del domingo que realizamos en la sala La Barren, hay familias de cuarta, quinta, sexta generación. Nacimos en el circo y nuestra vida es el circo. Esperamos ansiosamente que pase esta pandemia para poder volver a nuestro rubro, que es lo que amamos hacer, el circo. A ver, está la posibilidad también, me decías antes de salir al aire, de que alguna de las empresas, de las muchas que están aquí en Villa Gornador Galvez, le dé la posibilidad a ustedes de trabajar. Sí, mirá, yo siempre digo en diferentes notas que si la persona que tiene un alimento para donar, un trabajo para ofrecer, vamos a estar muy agradecidos. De hecho, en las redes sociales, al principio de la pandemia, pedimos ayuda a los vecinos, recibimos muchísima ayuda, pero bueno, es gente humilde, con necesidad igual que nosotros, se extendió la pandemia, pero en realidad pedimos ayuda a las grandes empresas. Sabíamos que Palladini tenía intención de ayudarnos, estamos muy agradecidos por ello. También a los grandes frigoríficos, que nos traen cosas, la verdad que vamos a estar muy agradecidos y recibimos ayuda de ellos. A ver, ¿cuál es la rutina? Por ejemplo, levantarse temprano, antes ensayaban, ¿ahora qué? Y sí, ahora cambió completamente todo, directamente ahora es levantarse temprano y ya empezar a organizar, bueno, la casa y las cosas que hay que ponerse para vender y bueno, las chicas como están acá, ellas también, salen todos los días y bueno, cambió la verdad que la rutina completamente, es cambiar de vida, no es lo de uno, ¿no? Pero bueno, uno trata de pelearla y lucharla, siempre, nosotros decimos que la gente de circo siempre se la rebusca y la verdad que es lindo eso también, que podamos, y dentro de todo también en la ciudad que estamos, que la verdad dentro de todo, los vecinos se portan dentro de todo bien y la verdad que nos recibieron bien también. ¿Cómo es esta nueva vida de saber de que no viene la función a la tarde, que durante el fin de semana tampoco van a estar los chicos, no van a estar esas sonrisas? Y triste, por un lado es triste, es difícil, es muy complicado, es difícil transitarlo porque es algo que la verdad que no pasó nunca, es la primera vez para todo el mundo en general y hasta los mismos, nuestros hijos también lo vemos eso, la tristeza y el circo donde está y la carpa donde está y también hay chicos que pasan por acá a veces y miran y miran y uno sabe que es verdad, el circo es para los niños más que también lógicamente para los grandes pero es tristísimo, pero bueno, es algo que hay que enfrentarlo y hay que pasarlo y seguir para adelante. ¿Los niños del barrio se acercan aquí al lugar, aunque sea a ver, a observar, si detrás, por ejemplo, de estos autos, containers, están ustedes? No, o sea, siempre vienen acá porque como hay una plaza, siempre vienen a jugar y sí, a veces miran así, pero de lejos, lógicamente porque no se pueden acercar, pero sí, o a veces preguntan y la vaca, ¿dónde está la vaca Lola? o Spider, hermano, los más chiquititos por ahí que son los que más les gustan esas cosas. Así que, pero sí, sí, te da cosa verlos y que pregunten y no poder hacer nada. ¿Hablan de esto que está sucediendo, digo, por mensajes, con otros circos, con otros artistas que están en otra parte de la Argentina? Sí, sí, constantemente con todo el mundo, estamos todos en la misma situación, una situación complicada, otros están bien, otros no tanto, pero sí, todos de la misma forma y bueno, lo único del día de mañana, que ojalá Dios quiera, lo más pronto, con protocolo y como sea, poder empezar a trabajar, que bueno, las autoridades que tengan que ver con esto, que nos ayuden de alguna forma también a poder empezar a trabajar. Sabemos que no va a ser, lógicamente, con toda la localidad que todos tenemos, cada uno con su circo, pero poder empezar a trabajar porque todo el país está igual y todos los circos del mundo están igual que todos, que todos, todos de la misma condición. Muchas gracias. A ustedes están aquí, es un gran grupo, Juan, que trabaja pero que no puede trabajar con esto que se ha transformado, la realidad que se ha transformado para todos, pero bien decía Cristal, esto que me quedó, no está la sonrisa de los chicos, eso debe ser lo más fuerte para un artista, no tenerlo en el día a día, en la función del fin de semana. Bueno, aquí están ellos con otras alternativas. Podemos pedir algo, podemos pedir algo que hagan, aunque sea para que los chicos del barrio y de toda la región vean, los observamos y creo que, Juan, esta es la mejor manera, que deberá por lo menos detener por algunos minutitos el circo, el circo en la pantalla. Ahí está Pedro en el circo Cristal en Villa Gobernador Galvez, que como te contaba, la están pasando muy mal, como muchos laburos, como muchos trabajos, como muchas familias de circo. Hay gente de distintos lugares, decía alguien que hablaba en representación del circo, pero también hay familias y lo que decidieron es reinventarse y como lo lees acá abajo en el graf, se transformó en una roticería.